hola chicas bienvenidos a mi canal nuevamente aquí con ustedes ya saben todas aquellas chicas que me siguen mi nombre es Liliana y esta vez les traigo un nuevo vídeo que va a tratar acerca de unas compras de otoño sí chicas son pequeñas compras de otoño bueno para todas aquellas nuevas chicas que están suscritas bienvenidas y pues ya saben me desconecté un poco de dejar de hacer vídeos pero ya estoy de nuevo aquí con ustedes y les traigo esta vez unas compras que van a tratar acerca de los colores que se vienen en tendencia que es otoño y bueno chicas antes que nada les voy a comentar que a todas aquellas chicas que me siguen ya saben me pueden encontrar como en facebook tengo una página donde me pueden encontrar como lily strips ahí se las voy a dejar abajo en cuando termine el vídeo ustedes pueden buscar en la cajita de abajo y ahí les voy a dejar escrito el nombre de cómo me pueden encontrar para que se den una idea de cómo es que podemos armar atuendos de segunda mano esta vez no voy a hacerles a un vídeo de segunda mano tengo todavía un montón de cosas que mostrarles pero les voy a enseñar unas pequeñas compras que he hecho últimamente y bueno si no más que hablar chicas comienzo este atuendo que traigo se los voy a estar compartiendo allá en mi página o en facebook es donde les estoy mostrando y cómo es que armon los atuendos este es uno que es el día de hoy que es el que estoy trayendo es un vestido largo y yo le incorporé este sombrero y este suéter que es un suéter que encontrar en la tienda de ti ya más ahí está porque son colores que ahorita vienen o están en tendencia por el otoño entonces pues ahí está yo lo con yo lo combina de esta manera y pues para que más o menos se den una idea allá lo van a estar mirando en mi página de face y si chicas y no más que hablar miren también les voy a mostrar traigo unas pestañas pestañas de la marca esta que es la color que es la más la más económica en el dólar que las pueden encontrar por el precio de un dólar yo no sé si ustedes las pueden apreciar pero en lo personal un dólar chicas y me encantaron no tienen que gastar tanto de su bolsillo entonces ahí está son estas si alguien se interesa ok voy a comenzar con unos botas con botas que es lo que he estado encontrando últimamente estas son unas botas no sé si las logran apreciar el color es un verde militar más o menos y todavía tienen el precio que las botas son de la tienda de burlington ahí está son por el precio de 27 dólares es que me costaron las botas están preciosas chicas son botas no muy ni muy arriba ni muy abajo son en medio de la pantalilla es a donde llegan y chicas me encantó el tacón porque es súper cómodo otras que les voy a estar mostrando son estas que son largas estas las encuentran en la tienda de target están ahorita mucho y son las más nuevas que encuentran por allá en la tienda de target son un estilo bota vaquera y bota casual no sé cómo le quieran llamar ustedes pero el tacón también me encantó y el color también me fascina ya que tengo puras botas color kaki o cafeces estas son un color un poco más deslavado entonces me encantaron también y por acá les tengo otras que son mis favoritas son las de mis favoritas estas las encontré en la tienda de rose chicas no lo van a creer son de la marca steve madden ahí están están hermosas chicas el color me encantó el tacón también está precioso porque dan un buen sopor para poder caminar con ellas ya que muchas chicas pues no podemos perdón caminar con tacón muy alto pero en lo personal estas botas son súper cómodas y la verdad el precio excelente son de la tienda de rose y de la marca steve madden solo las pueden encontrar en la tienda también de steve madden pero me imagino que les ha de valer mucho más y por acá les tengo dos trajes que son de la tienda de amazon si chicas yo busqué y me perdón yo me encontré con estas dos bellezas de trajes son dos trajes deportivos son por separado perdón este es el primero son de dos piezas son chores que son arriba de la cintura como lo pueden estar viendo la tela es excelente porque es una tela que no se transparenta y los colores me encantaron es este porque me compré dos pares de tenis que ahorita se los voy a estar mostrando y en combinación con los trajes se ven preciosos ahí está para ir al gimnasio entonces pues ahí está son estos este es uno y les voy a compartir los tenis estos son los primeros tenis que compré para combinarlos con aquel traje o también los otros que tengo por acá que ahorita se los voy a mostrar también combinan muy muy bien con los trajes pero chicas son los más ahora sí que populares zapatos ahorita los converse pero no son converse son pumas o ahí está en esta versión están preciosos bien bien cómodos altos para las chaparritas como yo verdad pero bueno pues ahí está son estos y en lo personal chicas me encantaron y comprabas uno y el precio del otro era a mitad de precioso excelente excelente compra y por acá les tengo el siguiente que es este es un café o color chocolate como ustedes lo quieran llamar son chores pero no son muy cortos son un poco como a media pierna ni muy cortos y dan para todo además chicas les voy a hacer una les voy a decir un secreto de estos chores o pantalones que también los tienen en esta versión en amazon son los dichosos chores que te hormon en el cuerpo así tengas el cuerpo horriblemente mal te lo hormon como se dice te comprime el estómago y te hace ver una cinturita y unas caderotas entonces pues ahí están son estos son muy muy famosos ya saben muy virales se volvieron en las redes sociales y pues ahí estás son estos de la tienda de amazon comprabas los dos y te salía un poco más económico que comprarlos por separado entonces pues ahí están son esos y por acá los que tengo son los siguientes tenis que también son de la marca puma pero estos son en versión de otro color son y acá verde militar perdón ahí están y son el mismo estilo son altos como los pueden ver o apreciar ustedes por allá ahí está son así y ya van dos veces que se me van cayendo y pues ahí está son estos como estoy haciendo el vídeo un poquito media fuera de onda pero como tenía mucho tiempo que no había si hay o vídeos pues esta es mi reacción chicas entiéndanme no hay esta chica son estos están preciosos ya me los quiero poner con esos trajes se ven divinos y unos no sé un cardigan así largo una chamada gabardina no se se los voy a estar mostrando por allá en mis en mi página en facebook ya saben me pueden encontrar como arroba lily lily striped y por acá lo que les voy a mostrar ya se hicieron los 15 mil no perdón los 8 minutos quiero que llegue a 15 es una bolsa de mano que ya se las estuve compartiendo en mi página allá en lily en facebook perdón y esta bolsa la encontré en la tienda de ross que ya andaba buscando una bolsa así como ésta porque es bien práctica para llevarla y el color me fascinó y por acá les tengo dos cosas una es un cinturón que les estuve compartiendo también ayer en la página en mi facebook que en facebook me encuentran como también mi mi cuenta es como me encuentran como lily ya como así o en instagram que casi no estoy mucho allá pero también pueden encontrar como arroba jarochita chula y bueno este es uno de los cinturones que les estuve mostrando el día de ayer que me lo combine con una falda de la tienda de segunda mano goodwill una falda negra con cuadritos blancos después les voy a subir a mi página el atuendo bien como fue que lo combine y ahí está este cinturón lo compré en la tienda de unos chinos pero me encanta porque es al estilo como antiguo y te hace ver una cintura muy muy bien comprimida y pues vas con cualquier camisa o como tú lo quieras poner con lo que lo quieras poner ancho y te hace la cintura bien bien te la oprime bien este es un sombrero de la tienda de target que me encontré ayer por el precio de 5 dólares ahí está estaba en descuento creo entonces pues me encantó porque tengo dos negros pero los otros dos negros son iguales que este entonces son tipo como un cazador como vaquero no sé y este es un poco más como fancy como más así glamorosa no sé pero pues ahí está ese ese y por acá chicas les tengo un vestido es este vestido hermoso que no sé cómo lo logren ver ustedes allá pero es un vestido largo largo que no puedo esperar más para ponérmelo para tomarles una foto para tomar una fotografía tomarles tomarme una fotografía con él y un sombrero color vino ahora que viene la temporada de otoño invierno y ya verán ustedes por allá pues ya saben que yo solo suelo tomarme muchas fotos y publicárselas así bien bien bonitas verdad entonces por allá me lo van a ver y voy a pasar ahora a la sección de ropa que es poquita pero aquí está casi la mayoría de la ropa es de la tienda de ross y pg mats este es un pantalón que es el color como ustedes lo pueden ver un color calabaza más o menos sí que es el color que está en tendencia ahorita que viene la tela es seda es una tela muy muy caída entonces pues ahí está y de arriba estira estira un poco pero pues ahí está me encantó chicas y es de la de la pierna ancha entonces eso es mejor para mí y por acá el próximo que tengo ya no voy a cortar el vídeo mucho porque se lo estoy haciendo más este cortante este es un pantalón que es de cuero no sé si lo pueden apreciar allá pero es un pantalón de cuero y el color pues ya lo están viendo es un color café 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 y es arriba de la cintura es de tiro alto y es pegado de abajo pero con unas botas chicas y una blusa que tengo por ahí se ve precioso me imagino esta es la blusa miren ya se las estuve les estuve subiendo parece ser que allá en mi página y las cosas cuando las adquirí y este es el suéter es manga tres cuartos y si no me lo van a creer chicas este suéter estaba más caro pero me lo dieron barato por lo mismo de que se estaba deshilachando ahí está y yo le logré cerrar esa deshilachación que tenía y está miren y me lo dieron por el precio de cinco dólares ni me acuerdo cuánto pero está la tela súper súper suavecita y lo que me encantaron fueron los colores ese es esta es otra también se las estuve compartiendo allá en mi página es una mini falda que están en la tienda de chile mats ahorita están preciosas el estampado me encantó los colores y la tela también y por acá casi ya lo último les tengo que son estas panty blusas son dos es una negra y esta color cafecita son transparentes la otra me la puse ayer con la falda que les estoy comentando que me puse de la tienda de segunda mano pero ya les voy a hacer una toma y se las voy a mostrar en una fotografía por allá en mi página para que vean más o menos cómo es que armó los atuendos y ya casi por último les tengo esta chamarra que es de este color estas chamarras ahorita están mucha tendencia aquí la encontré en la tienda de chile mats estaba por 17 dólares pero me gustó no sé cómo la me la voy a combinar porque está un poquito muy glamourosa muy llamativa no sé pero me encantó me encantó porque no es muy larga y me imagino que con unos jeans azul marino bien fuertes unas botas unos botines no sé ahí me me daré ideas y ya les compartiré en mi página para que ustedes puedan ver cómo es que armó los atuendos y casi por última cosa que les voy a mostrar es una sorpresa que les tengo por acá que por primera vez por primera vez en mucho tiempo me decidí a pedir unas pelucas en amazon y me encargué son dos una es roja otra es negra se las voy a mostrar por allá se los voy a subir en mi página también para que ustedes se den una idea de cómo es que hacemos el cambiazo o sea no es que yo necesite peluca verdad porque tengo mucho pelo pero a veces es bonito cambiar no sé además hay muchas chicas cambian como los ojos se ponen se atreven a poner los pupilentes cosa que yo los tengo pero está no me ha atrevido me da un poco de miedo un poco de temor esta es otra que es fácil la encontré en la tienda de segunda estaba nueva y vean conviene hasta en su cajita bien bien bonita no sé me encantó esta la verdad se las voy a mostrar las otras se las voy a mostrar en mi página para que ustedes se den una idea más o menos de cómo se ven y está miren está que preciosa es es bien bien natural como pueden ver el la piel aquí se puede ver que es poco natural verdad ahí está por dentro y trae todas todas sus cosas como te lo puedes poner las medias el compresor para amarrarla el peine para peinarla todo lo trae y pues ahí está chicas miren qué preciosa se ve se ven están preciosas yo quiero pintarme el color de este pelo así mi pelo de este color pero la verdad le tengo un poco de temor porque es mucho de coloración entonces siento que mi pelo así está muy bien para decolorar de colorarlo tanto así pero me gusta y si me atrevo lo voy a hacer pero esta peluca me encantó chicas ahí está miren y es corta no es larga pues ya les voy a estar mostrando por allá allá en mi página en facebook se las voy a estar mostrando y la verdad conviene comprar en amazon son menos de 20 dólares es lo que me costaron esta negra está preciosa no se las quiero mostrar todas porque siento que tengo que quitarles todo lo que trae adentro que viene con todo pero miren chicas ya estoy tapando la cámara esta es la otra y vean qué largo está entonces está preciosa chicas no sé en lo personal a mí me gustó allá se las voy a mostrar en mi página para que se den una idea mejor más seguro ok esto es todo por hoy espero les haya gustado el vídeo ya saben si les gustó o si quieren un vídeo más de otras cosas pueden dejármelo abajo en la cajita y yo les voy a estar compartiendo y bueno el próximo vídeo que les tengo es acerca de ropa usada ok nos vemos y espero y me sigan en mis redes sociales bye bye